Hola, ¿cómo están? Soy compa Pablo Valencia Mares Pambo, el patrón Medio Limón está aquí en la única 89.3 FM representando en la conferencia de prensa de la original Panta de Limones. Si tú eres original, escucha este mambo limón. ¡Ahí te va! Si tu día está gris, sientes que no sale el sol, si tu cuerpo lea... Me encuentro con Asensi Juárez, clarinetista de la original Panta de Limones. Platícanos, ¿qué es lo nuevo que va a venir aquí en la original Panta de Limones? Claro que sí, amigo Pambo, lo primero que vamos a ver en original Panta de Limones es un nuevo corte que se llama Dile que te dije yo, es una canción de desamor muy, muy llegadora, demasiado llegador, yo digo. Ahorita la escucharon en la conferencia de prensa y la verdad se me hinchino el cuero, se me hinchino el cuero, Pamo. Eso es lo más nuevo que van a ver en original Panta de Limones para que utilicen el hashtag Dile que te dije yo y para que lo apoyen también, se lo recomendamos muchísimo. El solista en la única 89.3 FM. A toda la 89.3 FM, les doy un saludo también para que se escuchen a la original Panta de Limones y pues aquí vamos a estar bien al día. Muchas gracias. Gracias, Pablo. ¡Gracias! 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 Y ahora sí, presentamos cantantes. ¡Gracias! Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta bonita conferencia de prensa. Mi nombre es José Romualdo Nado y a partir de hoy pues me integro a lo que es el Pina Guadal de Limones. Buenísimas tardes a toda la gente que nos acompaña en los medios. Mi nombre es Kevin Peléndrez y pues soy el nuevo vocalista de la original Panta de Limones. Y pues venimos con todas las ganas, con toda la fe en Dios. Y agradecerle a Dios por esta oportunidad, a la familia Lizárraga, a Dr. Eduardo Lizárraga, por confiar en nosotros y venimos dispuestos a reconquistar el corazón de miles de personas. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Víctor Noriega Díaz y estoy muy agradecido con todos ustedes por formar parte de esta rueda de prensa. Agradecido también con mis compañeros y con todo el equipo de trabajo de la original Panta de Limones, de Don Salvador Lizárraga, que creo que nos han acobijado muy bien. Y bueno, muy contento y espero que podamos ser de su agrado. Muchísimas gracias. Bueno, quiero que los tres nos puedan acercar un poquito, ¿no? De dónde tienen, de cómo pueden estar, de dónde están en casa y de dónde están en casa. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya a ver cuando fue el 12 de septiembre, bueno a mi me hablaron el 12 y me invitaron a hacer casting, pues muy emocionado y agradecido porque pues fue una de las voces que quedé aquí. Si, ese sí, igual se nos invitó a hacer casting y bueno en lo personal yo no me la quería pero mira ya estamos aquí, yo no pertenecía a alguna ocupación especial anteriormente pero ya le estaba buscando alguna oportunidad por ahí y gracias a Dios se me dio aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oigan lo que les quiero preguntar primero es ¿de qué va a tratar el nuevo sencillo de la original Banda Limón? Bueno es un tema de completamente hablado de desamor de pues de que la pareja se pelea y que le dice que quiere que regreses pero pues el orgullo no te deja entonces como la otra pareja tiene novio entonces le dice la enamorada le dice dile que te dije yo que no se ven bien que te ves mejor conmigo para dedicarla claro claro para la gente que está la dolorida del corazón y enamorada. ¿Me puedes regalar un pequeño cachito de la canción? Claro que sí. Sé que el orgullo no te deja y que lo tuyo no es pedir perdón aunque te mueras de tristeza jamás vas a decir tenía razón no pasa nada tú regresa yo me haré cargo de encontrar que nos faltó fue por ti o por mí por los dos regresa por favor. ¡Bravo! ¡Bravo! A partir del 8 de octubre ¿verdad? A partir del 8 de octubre estará a nivel nacional y por supuesto también esperen los nuevecitos del video también. Claro que sí lo pueden solicitar en la única 89.3 FM. Vamos a saludarte por favor para la única que es su 11º aniversario próximamente. Hola ¿qué tal? Somos amigos de la original Banda Limón de Salvador Lizárraga. Mandamos un saludo muy especial con mucho cariño para la única 89.3 FM. Ahí para que sigan los éxitos del original Banda Limón. Ánimo, felicidades. Ánimo. 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 Ánimo.